Me encanta salir de noche, yo no le temo en la oscuridad Me encanta salir de noche, yo no le temo en la oscuridad Amigos, soy de la noche, que me rodee tanta maldad Soy una cálgola, noche salí muy pa' deshacer Mujeres de los caballos ciegos más allá que ahora Se dejan envolver, de que no te jodan como si ven en la cálgola Noche salí muy pa' deshacer, mujeres de los caballos ciegos más allá que ahora Se dejan envolver, de que no te jodan como si ven en la cálgola Y mambo la calandena, tengo que aflar, de mis olas con los hijos de mis porteras No se muere en puerta, que no, queda con pereza en mi estandela Mujeres de los caballos ciegos más allá que ya no aprende la canción, no me tiene la complace Le gusta los diamantes, los de grande, curiosa pues es una cosa interesante Soy una cálgola, noche salí muy pa' deshacer, mujeres de los caballos ciegos más allá que ahora Las mujeres se dejan envolver, de que no te jodan como si ven en la cálgola No se dejan envolver, de que no te jodan como si ven en la cálgola No se dejan envolver, de que no te jodan como si ven en la cálgola Porque soy una cálgola, me mantengo el loco, lo seguro, la huella en cualquier nivel Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Amigos, soy de la noche, en medio de la nuestra maldad Porque yo soy una cálgola, noche salí muy pa' deshacer, mujeres de los caballos ciegos más allá que ahora Las mujeres se dejan envolver, de que no te jodan como si ven en la cálgola Se salí muy pa' deshacer, mujeres de los caballos ciegos más allá que ahora Las mujeres se dejan envolver, de que no te jodan como si ven en la cálgola Se trata junto a mí, se trata de Xavi, pueden existir muchos productores, arreglistas, compositores Las mujeres de los caballos,ially de los caballos, cercanitos Otra clave Rajoy DJ Camier Trinity S.K